Tú estás en lo de los jugos verdes, así que te preparé todo. La espinaca tiene hierro, es espectacular para la piel, no se imaginan. Incluso he escuchado que mucha gente se ha sanado de cáncer y enfermedades graves solamente tomando jugos verdes. El pepino es maravilloso, te hidrata muchísimo el cuerpo, además sabe rico. Entonces puedes poner medio pepino, el apio, que también me encanta, el apio es fabuloso. Y a mí me encanta el jugo de toronja, porque el jugo de naranja, que por sí lo más común tiene de por sí más azúcar. Pones un poquito de jugo de toronja, si la puedes exprimir muchísimo mejor, obviamente. Exprimir la toronja, sí, ok. Le puedes poner el apio. Puedes ponerle toda la espinaca que quieras, no hay una medida en específico. Pero atención, son jugos que los haces y te los tomas inmediatamente. Eso no se puede guardar en la nevera, ni me lo tomo en dos horas, no. Son jugos que se hacen en el instante. Bueno, vamos a licuarlo. Bueno, vamos a licuarlo ahí. De pronto quieren endulzar, que no hay necesidad, porque tiene tan buen sabor que de pronto un poquito de miel. Bueno, vamos a probarlo, vamos a ver. Che, espérate, salud. Salud. Ok. Mmm. Mmm.